En el año 89 centraron sus puertas, gente de todas partes viniendo a la fiesta Todos nos sentíamos juntos como en familia, esos parquineos, esos bailes encima en la tarima Esos bailes fuera y dentro de la discoteca, algunos en terraza, otros tomando siesta Dos sellos murcianos, plazolani, UPC, prepa y limones explotando vuestras putas Explotando vuestras putas Gente de todas partes viniendo a la fiesta Ahora suena UPC reventando el templo Reventando el templo Ella es UPC Ahora suena UPC reventando el templo Ella es UPC que se encuentra entre nosotros Sacando la bestia que ella siempre lleva adentro Murcia en movimiento Crafts en directo Reventando el templo Ahora es el momento La sala ardiendo cuando entra UPC Rompiendo las discotecas a un gran nivel Limones al aire, dinosaurio en todas partes Gente en la sala sin parar de pegar baile Ella es UPC dándole duro a LUTEMPO Todos sacando la bestia que lleváis dentro Se queda grabado con cámaras al momento Aunque los mejores momentos se llevan dentro Recuerdo que son difíciles de olvidar Creamos una familia con buena amistad Nos mentimos a ver que estamos sin pie en los tiempos Ahora suena UPC reventando el templo ¡CENTROL! 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 ¡CENTROL!